Gracias a la asociación por invitarme a compartir esta jornada con vosotros. Muchas gracias también a Mercedes por cedernos tan amablemente sus instalaciones. Pensaba yo un poco cuando me dieron este reto de hablar sobre identidad única en 10 minutos, ahí es nada, realmente resulta complicado, pero me acordaba un poco de una anécdota que yo me había olvidado ya, porque es una anécdota de hace bastante tiempo, de cuando yo empecé a trabajar en Coca-Cola, hace ya más tiempo del que a lo mejor me gustaría reconocer aquí públicamente. Y yo había estudiado Derecho, luego había hecho un máster, la verdad es que Coca-Cola es la única empresa que me ofreció un trabajo en aquel momento. Y a mí me resultaba un poco extraño dedicarme a este mundo de marketing comercial, era como algo que todavía no había interiorizado, y estaba un poco en esa fase y estaba en periodo de entrenamiento. Y en aquella época lo primero que hacíamos era, nos vestíamos de preventistas y salíamos con los vendedores a vender Coca-Cola a los bares, y luego íbamos a las fábricas y estábamos en las líneas de llenado, íbamos a Argentina, y en ese viaje yo fui a Palma de Mallorca, donde vivía mi hermano con mi hermana, que había tenido un hijo hace pocos años, realmente no es este de la foto, en aquel momento todavía no había fotos digitales, y he cogido una foto de internet, pero bueno. Pero más o menos era un poco mayor que este chaval de aquí. Apenas decía unas palabras, todavía no emitía frases, desde luego no sabía leer, y yo le enseñé la tarjetita que me habían dado en la fábrica donde salía la logomarca de Coca-Cola. Y el niño señaló aquello y dijo algo así como Cacola, y realmente dije, jugar, vaya pedazo de marca. Y hasta hoy, hasta hoy sigo aquí. Realmente me di cuenta del poder que tenía una marca, que sin haberse dirigido específicamente a ese target, era tan universal, tenía una identidad visual tan marcada, tan presente, que hasta un niño que apenas sabía hablar, pues era capaz de reconocerla. Y preguntándome un poco por qué una marca consigue ser grande, pues voy a citar aquí a nuestro CEO, a Mutarken, que dice algo así como que una marca es una promesa, pero una buena marca es una promesa cumplida. Y yo diría que una gran marca es una promesa cumplida consistentemente a lo largo del tiempo, en las distintas interacciones con los distintos consumidores. Porque yo creo que, bueno, ¿qué es la marca de Coca-Cola? ¿Qué significados tiene? Podría definir mucho, la verdad es que en una empresa que se dedica al marketing os podéis imaginar que definiciones sobre el posicionamiento de marca de Coca-Cola se le dan muchas vueltas, siempre hay un nuevo brand manager que la redefine, pero al final siempre gira sobre el mismo eje. Y viene a ser un poco eso, esa marca que aspira, sin arrogancia, con humildad, a aportar un poco de felicidad, unos momentos un poco mejores, en esos momentos de consumo de los millones de veces que se consume Coca-Cola a lo largo del día. Si hubiera una sola marca en la tierra, esa marca debería ser Coca-Cola. Así lo sentimos todos los empleados. Coca-Cola es una empresa como todas, con todos los problemas, pero hay algo que sí compartimos absolutamente todos los empleados, que es una pasión absoluta por esta marca. Somos absolutamente talibanes. Cuando vamos a un bar y nos ponen una pexicola, desde luego no la probamos. Yo hace 20 años que no probo una pexicola, eso es así. Y esta identidad de marca, lo que ha sido en Coca-Cola, ha sido muy consistente a lo largo del tiempo. Siempre aportando un punto de vista, ante incluso las problemáticas que había en cada momento, un punto de vista amable. Fijaros en el año 1910, cuando la mujer todavía no tenía derecho al voto. Y cuando todos los estereotipos de la mujer, pues era una mujer que estaba en su hogar y que prácticamente estaba consagrada al cuidado de sus hijos, al cuidado de sus familias. Fijaros como ya la publicidad de aquella presentaba al ama de casa, como una mujer mucho más independiente, como una mujer con mucha más personalidad, con mucha más libertad. Pues en los años 50, cuando había todo el movimiento de liberación, todo el movimiento por los derechos civiles, y Matthew Rupert King hacía aquella gran manifestación en Washington, nosotros ya hacíamos publicidad donde salían afroamericanos, ya promocionábamos o patrocinábamos a deportistas de color en nuestras campañas. Pues en el año 70, cuando había toda esa problemática de la guerra de Vietnam, era un momento en que parecía que el mundo se caía a pedazos. Y sacamos esa publicidad, no sé si la recordaréis algunos, quizá, Hilltop, donde de alguna forma había un canto, salían personas de todas las razas, de todas las nacionalidades, juntos, cantando por un mundo mejor. Que curiosamente se replicó hace poco, cuando toda la crisis del año 2010, la caída de Lehman Brothers, esa sensación de corrupción rampante a lo largo de todo el mundo, y sacamos esa publicidad de que hay razones para creer un mundo mejor, donde de alguna forma contrastábamos. Sí, es verdad, es verdad que todo esto sucede, pero también es verdad que hay muchos momentos de felicidad, mucha gente trabajando por momentos mejores, y que hay razones para creer en un mundo mejor, razones para tener esperanza. En definitiva, una identidad que ha sido consistente, que nos fascina porque es universal, porque funciona perfectamente en cualquier país del mundo, porque al mismo tiempo, como acabo de decir, es atemporal, ha funcionado de una forma muy sólida a lo largo del tiempo, y porque tiene una capacidad muy especial de hacerse al mismo tiempo local, de traducirse en pequeños momentos en nuestra realidad concreta. Hace poco hablábamos de benditos bares. Bueno, de alguna forma, ese espíritu, esa sensación de socializar, esa sensación de buscar un mundo mejor, pues también está en nuestras pequeñas cosas, en nuestros pequeños momentos diarios, y se puede localizar y hacer relevante para las consumidores locales de una forma relativamente fácil. Hasta aquí, hablar un poco desde una perspectiva un poco conservadora. Cuando se habla de marketing, siempre se habla de los cambios, cuando hablamos de un entorno digital, siempre se habla de la revolución. Yo quería, de alguna forma, empezar diciendo que los básicos, la esencia de lo que tienen que ser las marcas, sigue siendo hoy la misma que hace 20 años y que hace 50. Los valores que la marca tiene que transmitir, en el fondo, es lo mismo. Lo que cambia es todo lo demás. Todo lo demás. Esto es como el gato pardo, ¿no? Donde decían aquello de hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Es verdad que estamos en un mundo en que la forma en que se transmiten los mensajes, la forma en que hay que hacer marketing, ha cambiado absolutamente en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, de una forma dramática. Darwin decía que cambia o que sobrevive aquel que sabe adaptarse al cambio. Nosotros en Coca-Cola tenemos cada generación un reto tremendo, que es revender nuestra marca a las nuevas generaciones. Nosotros, una de las variables que siempre seguimos más, es cómo va el consumo entre los tineyes, porque sabemos que cuando captamos con consumidores a los tineyes, ese es un consumo que se replica y permanece a lo largo del tiempo. Y, por lo tanto, no hay mejor o inversión más rentable que captar como consumidor a un tineyer. ¿En qué ha cambiado un poco el...? Y comprenderéis que en 10 minutos voy a lanzar 4 mensajes muy genéricos. Pero ¿en qué creo yo que ha cambiado sobre todo el mundo del marketing o el mundo de la identidad de marca en estos momentos? Pues yo diría que lo primero es el contenido. El contenido es absolutamente clave en estos momentos. Dicen que cada minuto se sube a YouTube el contenido que se puede ver durante 48 horas. O sea, fijaros el nivel exponencial de contenido que está disponible para todos nuestros consumidores ahora mismo. Y hay que destacar en ese mundo. Realmente hay que tener muchos contenidos que ya no son solamente un spot. Puede ser un tuit, puede ser un link, puede ser cualquier tipo de contenido que podamos imaginar. Ha cambiado esa filosofía del contenido tradicional. Y que además es, si queréis, este mundo es más darwinista que nunca. Porque comprenderéis que entre tanto contenido, lo average sencillamente no se ve. Antiguamente tú tenías un anuncio medio, te gastabas dinero y con los kilos de inversión que tenías, pues de alguna forma compensabas y conseguías cierta visibilidad, etc. En el mundo actual sencillamente es absolutamente cruel. O tienes un contenido excelente o no lo va a ver nadie. Eso sí, si tienes un contenido excelente va a volar solo. Y va a ser la inversión más gratuita y más rentable que puedas imaginar. El segundo mensaje es, quizá la palabra no está bien elegida, es la ubicuidad. Yo creo que ahora mismo en el mundo digital lo que ocurre es, pues como ese vaso de leche que se cae y se derrama y llega hasta donde no te puedes imaginar. No hay un Internet por países. Hay un Internet mundial y algo que sucede en Colombia o que sucede en Dallas o que sucede en Singapur, de repente te puede afectar a ti. Y cambiar a lo mejor determinadas percepciones de tus consumidores, tú puedes hacer aquí un excelente trabajo, pero si no va acompañado con lo que se hace en otros países del mundo, se convierte en prácticamente imposible. Pero es paradójico porque al mismo tiempo de esa gran universalidad, lo que te ofrece el mundo de Internet es una especificidad tremenda. El long tail que hablan de Internet. Ahora mismo tú estás en Estados Unidos y te puedes comprar un disco de Karina a través de iTunes. Antiguamente en Madrid no podrías encontrar una tienda de discos a lo mejor donde lo vendieran. Internet lo que permite es el mensaje, el producto a cualquier individuo hecho a su medida. Ayer mismo estaba en una reunión donde me hablaban, no sé en qué país, que habían detectado un grupo de fans de Powerade que eran muy aficionados al taekwondo. Y ellos hablaban un poco de la oportunidad de contactar con esa gente y de alguna forma necesitas tener contenidos que volcar ahí y que a lo mejor los puedes aprovechar en otras geografías. Y evidentemente tener ese tipo de contenidos te obliga a tratar de trabajar con partners especializados en deporte que de alguna forma te ayuden a dar a esos consumidores lo que necesitan. Tercer mensaje, el tiempo real. Esas grandes campañas que se trataban de diseñar en años, etcétera, eso sigue estando, evidentemente, el mundo sigue existiendo, pero el mundo de Internet es el mundo de lo inmediato. Si el pequeño Nicolás representa una oportunidad para lanzar un mensaje, es hoy, no es dentro de una semana. Y eso implica que tienes que tener gente preparada para trabajar en redes sociales, para mover esos contenidos, e implica que de repente tienes que dar muchísimo poder a la gente, al equipo. Tiene que estar bien entrenado y tienen que tomar ellos decisiones, muchas veces sin que los managers siquiera lo puedan ver. Eso lleva a una descentralización de la toma de las empresas realmente importante. Y el cuarto mensaje es algo que yo creo que es un mensaje muy claro. Esto va a suceder, lo queramos o no, va a suceder con o sin nosotros. El tema aquí es si decidimos meternos en esta conversación, pero que sepáis que la gente va a hablar de nuestras marcas y que nosotros podemos intentar ser parte de la conversación, pero si nos quedamos al margen, simplemente nuestra marca acabará siendo lo que la gente acabe opinando. Y eso va a ser así. A partir de ahora, el poder pasa definitivamente a la gente, a los consumidores, y ellos son los que van a definir el perfil de tu marca. Nosotros ahora hablamos, cuando hablamos de comunicación, hablamos siempre de este concepto. La comunicación ahora la llamamos Liquid and Link. Yo he vivido un poco la evolución de comunicación en mi compañía. Antiguamente era absolutamente TV-centric. Teníamos un departamento que hacía publicidad, que básicamente lo que hacía era anuncios de televisión. Y luego lo llevaba a la radio, lo llevaba a exterior, etc. Luego se invertó el concepto IMC, Integrated Marketing Communications, donde se trataba de asegurar que una idea que tenías en televisión se fuera llevando bien a todos los medios. Y ahora realmente lo que nos estamos dando cuenta es de este concepto, donde realmente tú lo que tienes que tener es una idea creativa y luego ver cómo la aterrizas en los distintos medios, sin priorizar la televisión. Incluso en algunos casos priorizando el medio que va a ser rey en el futuro, que es el móvil. Y a lo mejor lo importante es que una idea funcione bien en el móvil y luego ves cómo lo mueves en el resto. Eso es lo que quiere decir líquido. Lo que quiere decir líquido es un medio que asegures que luego toma vida propia, que los propios consumidores la comparten, la viralizan y se expande por la red. En este modelo de comunicación, como decía antes, el consumidor está en el centro. Nosotros hablamos de que tenemos cuatro tipos de medios. Antiguamente el que menos importancia quizá tenía es el que ahora cada vez cobra más importancia, que son los medios propios. Los medios propios son críticos. Son desde los envases a los camiones que llevan tu producto, a tus websites, a tus perfiles en Facebook. Son medios que son gratuitos y por lo tanto muy interesantes porque son tuyos. También hablamos de los shared, en nuestro caso. Son aquellos que compartimos, por ejemplo, con clientes. Nuestra marca tiene que estar presente en el punto de venta. El punto de venta es del cliente. A eso llamamos un medio compartido. Pues voy a ir muy rápido. Finalmente los ganados. Esto es muy relevante. Es cuando ya otra gente empieza a hablar de ti. Y finalmente los pagados. Lógicamente siguen siendo todavía muy importantes. Pero fijaros que ahora pensamos más en la comunicación empezando por OUNED y acabamos en pagados. Dentro de esto, pues básicamente lo que buscamos ahora son tres tipos de contactos. Frente al tradicional del contenido de marca, muy importante también las experiencias. Supongo que aquí es donde fundamentalmente se engloba la experiencia del cliente. Que en nuestro caso va mucho más allá de la experiencia de consumo de nuestro producto. La experiencia es de todos los contactos que los consumidores tienen con tu marca. Yo el otro día estuve en el Coca-Cola Music Experience y era un momento experiencial fantástico para miles de chavales de 14 años que disfrutaban con un concierto de sus ídolos musicales. Pero lo que es realmente nuevo ahora son las conversaciones. Hemos pasado de un modelo en el que mandamos el mensaje directamente a los consumidores a un modelo en el que conversamos con los consumidores. Y todo esto tiene que estar de alguna forma integrado, tiene que estar de alguna forma moverse. Y como me estás apretando, voy a ir muy rápido y esta pancarta que es un poco espesa la voy a explicar muy rápidamente. Esto habla un poco de la infraestructura que hay que tener detrás para mover este marketing. Nosotros por un lado tenemos todo el área de CRM donde tenemos identificados en nuestra base de datos tanto a consumidores como a clientes como a stakeholders. Tenemos por otro lado todo lo que llamamos medios propios nuestras sites, nuestras aplicaciones de móvil donde de alguna forma alimentamos de contenidos a todo este engranaje y tenemos a nuestro CIC, nuestro centro de interacción con los consumidores que de alguna forma manejan las redes sociales, tratan de liberalizar los programas y hacen, y esto es muy importante, escucha de lo que se dice de nuestras marcas y de nuestros proyectos en las redes. Y sin más, aquí termino. No sé cuánto tiempo me he pasado. Gracias. 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 Gracias.